En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Inconclusos están los estudios realizados por el zoológico Benito Juárez de Morelia a Yupik, la osa polar que reside en el parque, afirma Erika Ceballos, representante de la coalición internacional Salvemos a Yupik. Los estudios que hicieron acá por el zoológico, muchos estudios no se le hicieron y otros fueron incompletos. Tras detectársele problemas cardíacos, gastrointestinales, vulvovaginales, dentales, visuales y estrés crónico, que se agrava por su avanzada edad, Yupik requiere ser ingresada a un espacio adecuado y revaluada, señaló la también integrante de SoCheck Canadá. Yupik se encuentra en un espacio enteramente inapropiado para una especie con estos rangos de distribución y hábitos. Ante las supuestas anomalías en los estudios practicados al Plan Tigrado en 2012, así como la poca adaptación de su albergue, activistas insisten en que se revalúe al ejemplar para definir si puede ser trasladada a un santuario en Croc Rain, Canadá. Tendremos una reunión con el director en la cual le presentaremos en pleno ejercicio de nuestro derecho de petición constitucional una nueva solicitud formal a través de la cual le estamos pidiendo que autorice la avenida de los expertos internacionales en osos polares. Yupik tiene una mala calidad de vida y el zoológico se niega a darle condiciones apropiadas para su desarrollo, dijo Eliseo Pimentel, veterinario. Lamentablemente Yupik no está considerando desde el punto de vista médico en un hábitat normal. Cuestionado sobre el largo tiempo que Yupik ha permanecido en Morelia, los activistas expresaron que la OSA tiene el derecho a una vida digna. Si bien ha sobrevivido estos 21 años que lleva en el zoológico, no es lo mismo sobrevivir que vivir con una vida digna. Agregaron que no es posible obligar a las especies a sobrevivir en ambientes a los que no están adaptados. Estamos trayendo especies que no corresponden a esta región y que por ende, pues ellos van a tener padecimientos y posiblemente una pronta muerte. Los estudios clínicos y fisiológicos de Yupik tendrían un costo de 60 mil dólares, en tanto que su traslado sumaría 200 mil dólares. La comisión se compromete a pagarlos, pero la manutención de la OSA en Morelia estaría a cargo del zoológico. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.